Mi vida, mi vida no vale nada, si no es Jesús La venta de la nueve en Florencia de Mora Para mierda, mi pará Y para todos mis amigos, que sufren y oran Como los Pumas, como la gente de Santa Teresa de Ávila Y como la gente de la ONCE Y entre mi alma un dolor profundo Estoy tomando por tu amor Días y días en las cantinas Ando llorando por tu amor Siento en mi alma un dolor profundo Estoy llorando por tu amor Días y días en las cantinas Ando llorando por tu traición Por ti, mi vida, no vale nada Ando tomando, ando llorando por tu amor Por ti, mi vida, no vale nada Quiero olvidarte, seguir tomando por tu traición Mi vida, mi vida, no vale nada Solo tengo tu amor La delicia, la calle real Y quiero ver con la mano, servire A los hijos del olor brillano Las delicias Siento en mi alma un dolor profundo Estoy tomando por tu amor Días y días y días en las cantinas Ando llorando por tu amor Siento en mi alma un dolor profundo Estoy sufriendo por tu amor Días y días en las cantinas Ando llorando por tu traición Por ti, mi vida, no vale nada Por ti, mi vida, no vale nada Quiero olvidarte, seguir tomando por tu amor Por ti, mi vida, no vale nada Quiero olvidarte, seguir tomando por tu traición Rúspel en el cielo De parte de la Marquesa Alversadora Mayanini Y la gente del Alto Trujillo Novedad de John William Morales Y ahora Y ahora Y ahora, pueblo Queremos ver a todos los hinchas de Teodoro Con la mano cerrada Y las palmas Se te escuche Una bulla, pueblo Una bulla Caminando juntos, mi amor Para que te acuerdes, pueblo De aquellos tiempos, de aquellos años Caminando juntos, tomando de la mano Hablando de amor Hablando de amor Pero amarnos tanto Caminando juntos, tomando de la mano Hablando de amor Pero amarnos tanto Oh, mujer de mi amor Te quiero tanto Yo por ti daría toda mi vida Oh, mujer de mi amor Te quiero tanto Yo por ti daría toda mi vida Oh, oh, oh Te quiero tanto Otusco, ¿dónde estás, Otusco? ¡Arriba las manos! Novedad de John William Morales Y la chica de la nueve Florento de Bona Talareño Talareño, yo Siete Dichita Coyme Dichita Rodríguez Y lo cubren en la Castelli Siempre Sí, siempre Sí, lo gris Así, cantando juntos Tomando de la mano Hablando de amor Pero amarnos tanto Hablando juntos Tomando de la mano Hablando de amor Pero amarnos tanto Oh, mujer de mi amor Te quiero tanto Yo por ti daría toda mi vida Oh, mujer de mi amor Te quiero tanto Yo por ti daría toda mi vida Oh, oh, oh Te quiero tanto El 15 de octubre Feliz cumpleaños San Domingo Y para mi gente Zapatos Miami Hey El 15 de octubre Seguimos con los éxitos de De oro Chihuahua 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 No me resigno 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 Mi jefe Feliz cumpleaños Trae el 15 de octubre Con más La familia Ríez Castro Siempre en tu corazón De cielo gris Y armonía 10 La familia Ríez Castro Francisco, Alicia Rocío, Miriam, Elio y Adela ¡Franciche! Quiero tener un corazón Para olvidarte Que con su mente Tanto Para descarte ¿A quién le importa? ¿A quién le preocupa? Mi sufrimiento Como mis pernas En las cantinas Borracho Provención Sin plato Y este trago amargo Y el licor maldito No han podido ayudarme No me resigno A perderte No me resigno A olvidarte Te amo mil veces Te amo No me resigno No me resigno A perderte No me resigno No me resigno A olvidarte Salud Terecina, Teresa Salud, profesora Salud Y en la primavera, Trujillo Listo, gracias Frecuencia 100, Lalo Canto, Wilson Prince ¿Qué cosa no he hecho para negarte? ¿Qué cosa no te trago para negarte? ¿A qué te importa? ¿A qué te preocupa? Mi sufrimiento, ahogo mis perlas Sin las cantinas, borracho pronunció Siempre tu nombre, y este trago amargo Y el licor bandido No han podido ayudarme No me resigno a perderte No me resigno a olvidarte Te amo mil veces, te amo No me resigno, no me resigno a perderte No me resigno, no me resigno a dudarte No me resigno a perderte No me resigno a perderte No me resigno a olvidarte Te amo mil veces, te amo No me resigno, no me resigno a perderte No me resigno, no me resigno a olvidarte ¿Qué cosa no he hecho para olvidarte? ¿Qué cosa no he hecho para olvidarte? La gente en la posa, Vista Alegre Atención Gabriela y Cintia, te están esperando en la cuenta por favor De 10 lenguas